La soberana se sentía cansada y demasiado mayor para continuar con sus tareas de Estado y la princesa profesaba una profunda admiración por su madre. De cerca he podido experimentar cómo ha concebido su tarea de reina, con un cumplimiento pleno del deber y un profundo interés humano. Su fe inquebrantable ha sido su fuerte apoyo, incluso cuando tuvo que soportar momentos de adversidad. Querida madre, hoy es la fecha de su nacimiento. En este mismo día se seguirá celebrando la fiesta de la reina. Gracias por ver el video.